Paré de trabajar. Hice, como les repito, hice 175 películas. Entonces ya llegó un momento en que dije hasta aquí. Jorge Rivero, revelaciones de una leyenda del cine mexicano. Depende de qué querramos hacer, pero ya a estas alturas la llevo tranquila. El legado de Jorge Rivero, más allá de las pantallas. El cine mexicano prácticamente ya desapareció. Así es que ya nada más me queda estar aquí. No lo podrás creer. Se revela lo que todos sospechamos sobre el legendario Jorge Rivero. Muchos galanes de películas y telenovelas de décadas pasadas, continúan apareciendo tanto en la pantalla chica como en la grande. ¿Qué hizo Jorge Rivero después de su retiro del cine? ¿Cómo ha pasado sus días recientemente? Sin embargo, hay otros que han caído en el olvido como Jorge Rivero, originario de Guadalajara, Jalisco. Jorge Rivero, sigue siendo uno de los actores más icónicos del cine mexicano en los años 70 y 80. Fue reconocido como uno de los mayores símbolos masculinos de la época, junto a su amigo cercano, Andrés García. Pero, ¿dónde está hoy? ¿Y por qué decidió alejarse de los reflectores? A sus 86 años, Jorge Rivero finalmente revela lo que muchos han sospechado. Pero, ¿cuál es el legado de Jorge Rivero en la industria cinematográfica, tanto en México como internacionalmente? Jorge Rivero, conocido como uno de los protagonistas más atléticos del cine mexicano, por su notable destreza física, no solo lo llevó al estrellato, sino que también le abrió puertas en la industria cinematográfica, tanto en México como en el extranjero. A lo largo de su carrera, Jorge Rivero apareció en más de 110 películas. Debutó a principios de los años 60, durante un periodo en que las películas de luchadores eran muy populares. Recientemente, en una entrevista desde su casa de retiro en Los Ángeles, California, habló sobre varios temas, incluidos sus sentimientos después de dejar atrás los sets de grabación y el mundo del entretenimiento. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de hacer una bioserie sobre su vida, Rivero expresó su interés en una era donde las series y documentales sobre figuras influyentes se han vuelto populares. Y reconoció que una serie sobre su vida podría captar el interés de muchos. Rivero también abordó la pregunta de si volvería a trabajar a los 84 años. Por lo que, compartió francamente sus pensamientos sobre el actual cine mexicano y expresó una sensación de decepción por el alejamiento de la narración diversa que una vez caracterizó a la industria. Jorge Rivero, quien en su momento fue considerado un galán junto a Andrés García, ahora está retirado. Sin embargo, menciona que si le ofrecieran un proyecto sobre la historia de México o un personaje que admire, estaría dispuesto a salir de su retiro para trabajar nuevamente en un set de filmación. Cuando se le preguntó si le gustaría que se hiciera una serie sobre su vida y sus experiencias en el cine, Rivero respondió positivamente. Dijo que estaría de acuerdo si algún productor decidiera crear una serie sobre él, pero aclaró que no le gustaría actuar en ella, ya que ya no desea trabajar. Jorge Rivero ha envejecido con dignidad y estilo. Asegura con orgullo que nunca se ha sometido a cirugía estética y a sus 86 años todavía hace ejercicio regularmente y disfruta de la vida al máximo. Su enfoque se ha trasladado a su negocio inmobiliario, donde continúa demostrando la misma dedicación y pasión que caracterizó su carrera como actor. Rivero no ha dejado de hacer ejercicio un día. Para Jorge Rivero, implica escalar la montaña cerca de su hogar en las colinas de Hollywood todas las mañanas, seguido de una sesión de ejercicios en el gimnasio. Viviendo tranquilamente en Los Ángeles, disfruta de la serena vista de las montañas que rodean Hollywood, el lugar que le trajo tanta fama y éxito. El viaje de Jorge Rivero, desde ser un joven galán atlético hasta convertirse en un respetable anciano, es realmente notable. Mientras disfruta de sus años dorados, sigue siendo una figura querida en los corazones de sus fans. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias!